Con un grave trauma en su cráneo, un joven no identificado tuvo que ser atendido por especialistas en el Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón. Iba en motocicleta. Sucedió luego de haber impactado a velocidad su moto contra la parte trasera de una camioneta sobre el bulevar Gómez Morín, a la altura de la Fiscalía de Purísima del Rincón. Tal situación movilizó con premura a la Comisión Nacional de Emergencias para trasladar al joven inconsciente de unos 23 años, en apoyo de Protección Civil y Tránsito Municipal, quienes cerraron por algunos minutos el paso de vehículos, el trayecto y alertando a los demás conductores sobre esta acción que se conoce como Código Arcoiris. Mucho cuidado al conducir. Comienza el fin de semana con las noticias. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Comenzamos Rinconexión con estos hechos. Un hombre fue detenido luego de ser denunciado por violencia intrafamiliar. La llamada al 911 de los familiares movilizó al Cuerpo de Seguridad Pública de San Francisco del Rincón hasta una vivienda de la comunidad de San Roque de Torres, lugar en el que intervinieron e identificaron a un hombre de 34 años de edad, quien ya contaba con orden de aprehensión vigente por esta misma violencia intrafamiliar, por lo que fue detenido por los agentes, quedando a disposición de la Fiscalía, mientras que con apoyo de la Unidad Especializada de Género se brindó apoyo a la víctima para realizar su denuncia. Y de pronto este jueves por la noche llegó el Ejército mexicano a instalar puestos de vacunación contra COVID-19, tanto en San Francisco, que fue en la central de autobuses, como en Purísima del Rincón, en la explanada principal. Aquí terminaron hasta pasada de la medianoche aplicando 240 dosis de AstraZeneca y este viernes reanudaron desde las 9 de la mañana, al momento en que ya más ciudadanos se habían dado cuenta de la oportunidad. Sin embargo, una serie de datos confusos se estaban difundiendo sobre todos los requisitos. Este viernes se instalaron en el mismo lugar, en Purísima del Rincón, pero en San Francisco del Rincón ahora fue en el jardín principal, en el Parque de Villas del Moral. Durante casi todo el día hubo flujo constante de personas que iban por su primera dosis o cualquier refuerzo hasta el cuarto. Incluso las autoridades confirmaron que es solo para mayores de 18 años y que tienen al menos tres meses que recibieron la última llevando su identificación, que incluía la curva. Y un joven de 23 años de edad cayó abruptamente de la escalera en la que se encontraba, mientras combatía un incendio forestal sobre una parte del cerro de la comunidad del Palenque, en Purísima del Rincón. Él es bombero y también elementos de protección civil que apoyaban en la labor de inmediato lo auxiliaron y entre el fuego y el humo que emanaba de los árboles consideraron que eran graves sus lesiones, pues manifestaba intenso dolor en su cuello, columna y su costado. Así fue trasladado al Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón y horas después fue al Hospital de Especialidades de Irapuato. Y estamos de regreso en Rincón. Ne ayudas a compartir esta transmisión. El 30 de abril y el 1 de mayo, que es este fin de semana, es para el Día del Niño y del Trabajo, respectivamente. Fechas que son muy reconocidas. Pero, ¿qué relación tienen ambas celebraciones? Pues hay niños y niñas que trabajan. El trabajo infantil existe. Este se puede entender como cuando se tiene un empleo cuyo riesgo implica el no respeto a los derechos de los niños. Pero este concepto tiene una perspectiva diferente. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la participación de los niños y adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud o su desarrollo personal ni interfieren en su educación, se considera positiva, ya que les genera experiencia y preparación para su futuro y en el campo laboral. En la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil del 2019 en México, de los 3.3 millones de menores de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, 6 de cada 10 son varones. En el artículo 22 bis de la Ley Federal del Trabajo, se establece que el trabajo para los menores de 14 o menos años de edad está prohibido. Sin embargo, la jornada de los menores de 16 años de edad no puede exceder de las 6 horas diarias y deben de dividirse en periodos máximos de 3 horas continuas. Y así empezamos este especial del Día del Niño. Entre otros temas y los derechos de los niños, uno de ellos es el acceso a la educación de manera digna. Y ahora nos vamos hasta la comunidad del Panal de San Francisco de Rincón, pues el preescolar Mariano Abasolo recibió un apoyo a través de la Dirección de Educación Municipal. Este será utilizado para el mantenimiento de los sanitarios, pues a decir que la directora de la escuela, la Karina López, fue solicitado para la sustitución de la fosa séptica que se encuentra debajo de las instalaciones. Y es que en esta zona se registran constantes movimientos en el suelo, considerándose como una zona de riesgo por un sismo que ocurrió hace algunos años en esta localidad. Fueron casi 56 mil 500 pesos en este apoyo y con esto se completará la aportación de los padres de familia para la renovación de las instalaciones. Los niños también forman parte de las tradiciones del rincón, pues en Purísima se lleva la judea infantil creando unión entre los niños y sus raíces. Esta se enfoca solo a los pequeños y comenzó en su propia iniciativa, ya que la judea tradicional no permite que los niños participen por el calor, la multitud y otros riesgos. Hace una semana, este año se realizó en la colonia Panorama y en el centro de Purísima del Rincón. Este año aumentó la participación pues más de 150 niños y niñas, sin contar a los que fueron uniéndose con mucha alegría y entusiasmo al recorrido. Aproximadamente no tuvimos tocadores como niños chiquitos, como cada año lo hacíamos, ahora fuimos adultos. Sí hubo más participación de los niños en este año que los anteriores, antes nomás sacábamos 4 o 5 fariseos, ahora fueron 10 fariseos, 20 judíos más o menos al tanteo. Y pues la verdad se me hace un gusto que todas las, desde pequeños sigan siguiendo la tradición y todo y estamos con los brazos abiertos a quien quiera participar y todo, la judea infantil. Más o menos fueron como unos 200 niños, 150 niños que participaron, pero como conforme íbamos pasando la calle se iban integrando los niños de cada casa. Como mencionaba mi abuelito, se cansaban, se iban, se esperaban ya más tarde o se iban a descansar y al día siguiente nos esperaban. ¿Tú recuerdas cómo era al principio hace casi 30 años? Pues Don Juan Tavares, que es presidente del Patronato de la Judea Infantil desde hace 20 años, nos compartió al equipo de Enlace Libre un álbum que está lleno de momentos de aquella época. Fue hacia 1996 cuando asistía apenas un puñado de niños a su judea. Era por la noche, algunas máscaras eran hechas de cartón y no usaban la vestimenta emblemática que hoy en día se utiliza y que los caracteriza tanto. Don Juan explicó que algunos de estos niños incluso ya son abuelos, otros lamentablemente cayeron en malos pasos. Algunas de las fotografías fueron tomadas por una pareja de la Ciudad de México. A través de los años esta tradición ha crecido ya que con el ejemplo que sus padres disfrutan de su cultura purisimense se ha convertido en un verdadero imán para integrarse y ser parte de la historia y su identidad, haciendo propias sus tradiciones. Por lo que sigue viva la oportunidad de que continúe y trascienda. ¿Tú reconoces algún conocido que está en estas fotografías? Y seguimos con este especial del Día de la Niñez, un problema que existe en el mundo, pero también en México, pues es el octavo país en donde existe el problema del matrimonio infantil. Así es, actualmente acaba de ser aprobada una iniciativa promovida por la diputada federal Michelle González Márquez que toca este tema y tipifica el delito para evitar que esto siga ocurriendo. De 8 a 15 años de prisión para quien incurre en este delito. Ahora solo falta que sea aprobado por la Cámara de Senadores porque la Cámara de Diputados la aprobó prácticamente en su totalidad. Esto es lo que nos dijo la diputada al respecto. Seis de cada mil matrimonios involucran a niñas de entre 12 y 14 años. Y esto sucede en las zonas más vulnerables de nuestro país. Desafortunadamente porque todavía se rigen por usos y costumbres y permiten este tipo de prácticas. Y por eso fue que presenté esta iniciativa para prohibir los matrimonios infantiles formales e informales. Y sobre todo tipificarlo como delito. Y la pena van de 8 años hasta 15 años de prisión a quien promueva este tipo de uniones que son una verdadera vergüenza para un país que se dice de libertades y de derechos. Afortunadamente les quiero compartir que con el voto de todos los grupos parlamentarios se aprobó mi propuesta a favor de la niñez mexicana. Ahora se turna al Senado para que se bote y para que pueda ser ya una ley. Las niñas y los niños son lo más valioso que tenemos en Guanajuato y en México. Y créanme que estoy muy contenta porque dimos un paso adelante para la defensa de sus derechos de una vida plena y feliz. Específicamente se trata del artículo 209. Cuáter de el Código Penal que habla sobre la cohabitación forzada a las personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. ¿Tú qué opinas al respecto? Y hay un taller en favor de la crianza positiva que el DIF municipal de Purísima del Rincón llevó a las colonias y comunidades como el Pedernal y Jalpa de Cánovas. En la colonia Las Crucitas ya terminó y ahí se entregaron 10 certificados a los padres de familia comprometidos. Fueron ocho sesiones de una hora donde se trataron temas como la seguridad, el proceso de buenos tratos, la disciplina y la socialización, también los límites y las normas, también proteger y cuidar, entre otros. Las autoridades confirmaron que así buscan fortalecer las relaciones de comunicación y la salud mental entre los padres e hijos. Y luego de dos años en pausa, en Manuel Doblado dieron inicio a las fiestas de mayo este jueves. El lugar donde se instaló la feria se ubica sobre el Boulevard Cloutier a la altura del Seguro Social. En el primer día, las autoridades estimaron de 3.000 personas que asistieron y concluirá el día de la fiesta, que es el 3 de mayo. Y llegó el momento de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante profe, lo escuchamos. Muchas gracias Alex. Esto es Deportes. Pues hablamos de béisbol, ya que este domingo a partir de las 2 de la tarde en el diamante del polideportivo CODE, el equipo de 5 estrellas de Purísima, buscará estar en semifinales en el tercer juego definitivo contra Piratas de San Miguel el Alto. Es de importancia recordar que ya Pegueros Industriales de Santa María y Capilla de Guadalupe están en semifinales y solamente están esperando la conclusión de esta serie que fue la única que se extendió. Hablando de la niñez, ¿qué importancia tiene el deporte en los niños? Bueno, sin duda alguna, lo esencial para su desarrollo humano, ya que a través del deporte descubre el trabajo en equipo, esto es la empatía, la cooperación y la solidaridad. ¿Qué descubre al momento en que desarrolla o descubre sus cualidades físicas como la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad? Pues esa capacidad de descubrir qué puede hacer su cuerpo. Y en el aspecto mental, pues sin duda alguna, lo mejor, ya que a través de ella también desarrolla aspectos como el estar cerca de sus familiares, el entender a los compañeros cuando fallan alguna jugada o algún gol, manejar las tristezas, manejar las alegrías, pero en especial la importancia de dejarlos ser niños. Niños que se diviertan en el deporte, para eso tienen un entrenador que los asesora y les da seguimiento en descubrir todas estas cualidades y aptitudes. Pues esperemos que así sea para el bienestar de los niños a través del deporte. De mi parte, una felicitación a todas las niñas y los niños en su día. Esto fue Deportes. Muchísimas gracias, profe, por su valiosa información. Dejarlos ser niños porque todos lo hemos sido y hemos llevado este pasado al presente con lo que somos. Y bien, muchísimas gracias a todos los que en este momento están conectados en Rinconexión. Nosotros, por nuestra parte, de nombre de Enlace Libre y Dardo 3, te agradecemos por siempre estar al pendiente de Rinconexión. Nos vemos el próximo lunes. Diviértete mucho, descansa y sobre todo convive sanamente. Cuídate mucho. Hasta el lunes. Adiós. Si estás por terminar la secundaria y quieres ingresar a la prepa regional, tramita tu ficha. Es muy sencillo. Solo ingresa a www.preparegional.edu.mx, busca el banner Examen Único, dale clic y sigue los pasos que te indican. Tienes hasta el 27 de mayo o hasta votar disponibilidad. Ven y escríbe tu historia en la prepa regional. Te esperamos. Preparatoria Regional del Rincón Guanajuato Gobierno del Estado